Todos los delitos y su respectiva cifra negra reportaron un aumento en 2017. Un total de 25.4 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas de un delito, mientras que en 2016 se contabilizaron 24.2 millones, según arrojó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018, que hizo pública el Inegi. La cifra representa una tasa de prevalencia delictiva de 29.746 víctimas por cada 100.000 habitantes. En contraste, solo el 7% de los delitos fueron denunciados, ya que el 34.2% consideran la querella como una pérdida de tiempo y el 16.5% la desconfianza en la autoridad. Los delitos más reportados en el levantamiento de la encuesta fueron robos en la calle o en el transporte público, así como la extorsión, secuestro, fraude, robo total o parcial del vehículo, amenazas verbales, lesiones y robo en casa habitación. En cuanto a la percepción de inseguridad, esta se enfocó a cajeros automáticos, en el banco, transporte público, la calle, la carretera, el mercado y los centros comerciales.